Hey, turn the music up for me, Kurt Hey, hasta la suela, Louis Vuitton Hey, de Dios yo nunca me alejé Hey, pero es que el diablo me abrazó En la vida va esto, cabrón Hasta la suela, Louis Vuitton Hey, de Dios yo nunca me alejé No, pero es que el diablo me abrazó Hey, que estás hablando de mí Y que no es que nada sabes Un cabrón es envidioso Como ustedes no se sabe Ves a gente traicionera Yo siempre tengo que cambiar los planes Traigo conmigo una corta Pa' que prendan de modal Cuando yo estaba jodido de mí la escomió Y ahora que me ven generando consigo un contrato y mi vida cambió Vienen amistades bien falsas con ellas Pero a mí no se me olvidó Lo que me enseñaron hoy veo jodido a todo el que se voltó Hey, en la vida va esto, cabrón Hey, hasta la suela, Louis Vuitton Hey, de Dios yo nunca me alejé Hey, pero es que el diablo me abrazó En la vida va esto, cabrón Hasta la suela, Louis Vuitton Hey, de Dios yo nunca me alejé No, no, pero es que el diablo me abrazó En la vida va esto, cabrón En la vida va esto bien En la vida va esto bien En la vida está todo bien Y es que de que me conoce Él me cuidó también La paga en 3 de 100 Mi chica en 3 Chanel He llamado a los Roll Royce Y el Mercedes también Aún recuerdo el día que esto no tenía No había joyas ni la casa, la cuenta vacía Nunca recé por mí Nunca recé por mí Lo hacía por mi familia Nunca recé por mí Lo hacía por su caída Hey, en la vida va esto, cabrón Hey, hasta la suela, Louis Vuitton Hey, de Dios yo nunca me alejé Hey, pero es que el diablo me abrazó En la vida va esto, cabrón Hasta la suela, Louis Vuitton Hey, de Dios yo nunca me alejé No, no, pero es que el diablo me abrazó ¡Claro! ¡PRO! ¡Suscríbete al canal!